Este domingo se terminó de colocar en los 3.106 centros de votación el padrón electoral actualizado al 3 de agosto para que las personas puedan comprobar que se encuentran habilitados para ejercer su derecho ciudadano en noviembre próximo. Cumpliendo también con lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 331, hoy se está entregando este padrón provisional a los partidos políticos vía digital en todo el día de hoy. Por otra parte se informó que la ciudadanía puede verificar sus datos a través de la vía digital visitando la página web de este poder del estado www.cse.gov.ni o bien hacerlo de manera personal en cualquiera de las oficinas del consejo electoral, inclusive este martes 10 de agosto se estará atendiendo normalmente. Y además de eso estamos dando la asistencia a la ciudadanía a través de las 133 oficinas de sedulación que tenemos y a través de los 164 estaciones móviles con que cuenta esta institución. Recordamos que el 8 de septiembre es el último día en que se cierra el padrón electoral. En este momento el proceso electoral se encuentra en el periodo de subsanación. Renuncias y sustituciones de candidatos informaron las autoridades. Para TV Noticias, Román Rodríguez.